Murieron tres personas en Chile a través de encerronas. Tres personas murieron. Y acá es como que si diera lo mismo. No se dan cuenta que fallecieron tres personas. Yo sé que el foco es otro hoy para el presidente y en la situación donde están, en la conmemoración. Lo tengo claro. Pero cuando se te mueren tres compatriotas, tres personas que viven en este territorio producto de encerronas, porque les quieren robar un auto, eso sí tiene que tener un gran momento de reflexión. Y un párele a esta situación. Yo me alegro que la delegada presidencial salga y anuncie querellas. Me alegro y me da confianza para seguir. Pero esto es día a día. ¿Ustedes creen que la gente no está aburrida, no está chata con esto? ¿Te sacaste la mugre por comprar un auto y viene un infeliz y por tener pistola, por tener poder de armamento? ¿Es capaz de matarte por un auto? ¿Y eso no es tema en Chile? Eso la principal autoridad debería tenerlo en su agenda ahí. Y yo, si yo hubiese sido alguien que asesore al presidente, le digo que se manifieste respecto a esto. El presidente no se puede callar con tres personas muertas. No se puede callar. Porque es como dejarlo con... ¡Ah! Otra vez en Serronas. Y eso no puede ser, amigos míos, amigas mías. No puede ser. En Talcahuano, en Ovalle, en la Costanera Norte. Un hombre de 60 años, un hombre de 68 años, un hombre de 29 años fallecidos en tu propio país por gente que quiere robarte el auto. Eso sí tiene que tener una sensibilidad durísima. Y eso hay que hacer el frente al país, de cara al país. No callar. No mandar un audio después grabado así que es muy fácil que lo hacen tres, cuatro, cinco veces hasta que les salga bien a las autoridades. Eso no puede ser. Eso no se puede callar. Eso es prioridad hoy día. Se los dije muchas veces. Y me alegro que varios políticos lo hayan reconocido. que lo más importante hoy en Chile ni siquiera es tu constitución. La constitución tuya, la mía, no. Lo más importante en este país es poder vivir en paz. Es poder vivir tranquilos. Eso es.